hola bienvenidos a mi canal hoy les muestro mis percheros este perchero que está aquí se llama perchero cascada no sé si ustedes lo conocerán de alguna otra manera yo le llamo perchero cascada es muy bonito da una apariencia muy elegante la ropa que se exhibe en este perchero se aprecia de muy buena manera porque deja ver desde la primera prenda aquí vemos cómo va cómo va ahí se deja ver verdad ahí lo podemos ver abajo tiene como una especie como de plato le da mucha estabilidad igual vamos a moverlo por aquí para que vean lo podemos mover y le podemos dar vuelta para acomodarlo como nosotras queramos que se aprecie mejor o según el espacio que tenemos este es uno de mis favoritos este otro estilo de perchero yo le llamo perchero cuatro brazos como su nombre lo dice tiene cuatro brazos para colgar la ropa a ver si se los puedo mostrar aquí por la parte de arriba y este tiene una gran capacidad que quiere decir eso que podemos colgar una gran cantidad de ropa ahorita no se aprecia tal vez bien porque tiene la ropa colgando podemos ver que este tiene unas rueditas entonces lo podemos mover fácilmente de un lugar a otro este es otro de mis percheros de estos tengo tres pero son distintos en altura y de todos sólo este tiene ruedas para poderlo movilizar más fácil ya les voy a mostrar los otros este aquí lo tengo con camisetas para hombre este es otro de esos percheros cuatro brazos bueno es un poco modificado porque donde lo conseguimos está un poco dañado pero en mi esposo me ayudó a repararlo y aquí podemos ver esto está con ropa ropa para niño ropa para niña tiene esta tablita que yo le dije a mi esposo que si la podía poner ahí porque aquí podemos poner otra otra ropa o en este caso tiene este muñequito que que luce muy bien con lo que es la ropa de niño y como les digo este no tiene rueditas ahí lo podemos ver se no tiene rueditas igual tiene gran capacidad es más más bajito más bajito más bajito que el anterior que les mostré este es el otro perchero cuatro brazos este como podemos ver tiene como una especie como de patitas no tiene ruedas ahí tiene igual tiene gran capacidad le cabe una gran cantidad de ropa sin embargo este tiene un poco de blusas dobladas arriba este no tiene tablita este este es hueco sin embargo sostiene toda esa cantidad de ropa porque conforme se van vendiendo las voy pasando a los ganchos entonces ahí podemos ver esto es como el mediano en altura el primero que les mostré es más alto el segundo es el más bajito de los tres este es el mediano aquí podemos verlo este es un perchero redondo y lo podemos ver que este si tiene rueditas entonces es más fácil de transportar tiene también mucha capacidad le cabe bastante ropa ahorita lo tengo con poquita como pueden ver este tiene la característica que lo podemos subir o bajar darle más altura o así aquí está como a la mitad si yo quisiera lo puedo subir un poco o bajar según lo que quiero colgar o el espacio que quiero ocupar con él este también es de mis favoritos el perchero redondo les voy a mostrar este también este que lo fabricó mi esposo este es para medias ahorita hay pocas pero aquí podemos ver es como una columna tiene varios ganchitos ahí se pueden ver los ganchitos y ahí colgamos las medias también yo tuve otro tipo de percheros voy a buscar una imagen y se las voy a mostrar a ver si encuentro algo parecido pero ahorita los que tengo son estos siento que son prácticos que que ocupan poco espacio y a la vez puedo colgar suficiente ropa entonces aquí se los muestro para que ustedes vean además les quiero contar una cosa ninguno de estos percheros lo compré nuevo nuevos tienen un costo de un costo muy elevado todos los conseguí porque de repente me salió una buena oportunidad un buen negocio y algunos como les dije venían hasta en mal estado pero los reparamos entonces a veces hacemos un presupuesto porque necesitamos algo para nuestra tienda o para nuestro emprendimiento y quizás nos vamos a buscar productos nuevos artículos nuevos en este caso estoy hablando de los percheros que son algo costosos conseguir los nuevos pero hay oportunidades donde se pueden conseguir de segunda mano y que se pueden reparar porque tal vez le faltan a pieza porque tal vez lo que necesitan es pintarlos un poquito porque por cierto los míos necesitan un poquito de pintura pero eso no quiere decir que nunca los haya pintado hay unos que sí pero les voy a mostrar lo que pasa dependiendo bueno no de la pintura porque yo creo que aquí no es la pintura sino que simplemente la función que ellos tienen hace que esto suceda les voy a mostrar y aquí podemos ver estos los habíamos pintado sin embargo el estar corriendo aquí la ropa los ganchos va pasando esto se les cae la pintura pero eso no les quita funcionalidad tal vez se ve un poquito no muy bonito pero la función es la misma y aprovechando les voy a enseñar qué tipos de ganchos uso yo tengo estos todos son transparentes estos son de prensa igual yo los conseguí de segunda mano porque comprar los nuevos en grandes cantidades sale muy costoso y tal vez uno compra 50 ganchos de estos y son dos momentos y usted los llena usted cree que no pero de repente empieza a meter ropita ropita y no alcanzan entonces si se necesita una gran cantidad yo los había contado una vez entre todos los ganchos que tengo creo que tengo aproximadamente 800 ganchos aquí no los he usado todos y algunos pocos ya se han ido quebrando porque a veces los clientes no tienen cuidado a la hora de manipularlos pero si este igual tengo bastantes pero si hay muchos que están desocupados bueno aquí les voy a mostrar este es el de el gancho ya este no trae para colgar igual es transparente estos son muy bonitos lo que hay que buscar son buenas oportunidades que uno pueda conseguir las cosas de segunda mano si no tiene los medios para conseguir cosas nuevas para comenzar su emprendimiento bueno hasta aquí vamos a dejar este vídeo espero que les guste que lo que aquí se habla le puedan sacar provecho que pueda ayudar a sus emprendimientos aportando alguna idea y luego voy a hacer un vídeo de los estantes que tenemos en la pared porque también son muy funcionales y les voy a dar exactamente cuánto es el espacio de mi tienda en metros cuadrados porque no estoy segura pero para que ustedes tengan un cálculo del espacio en el que estoy trabajando entonces eso es todo muchas gracias suscríbase a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo